Gustavo, es una situación donde el gobierno nacional, los funcionarios se siguen escondiendo en el sectorio, donde tenemos 20 millones de pobres, es una situación tremenda y nadie da respuesta, nadie nos atiende a nosotros para coordinar este tipo de situaciones. Hacenos una síntesis de lo que realmente pasó con esta persona, que fue detenida, ¿cuánto tiempo? No, no, tomó rápidamente la libertad porque yo personalmente hablé con el fiscal cuando vimos las imágenes. Estabas mirando la tele en ese momento, mirabas la tele y no lo podías creer. La verdad que estábamos mirando con las cámaras toda la situación, cuando un automovilista, lo que le dice a un oficial y entra en una discusión, que tenía que ir, no es que quería pasar, no es que quería cruzar, ni mucho menos, lo que quería era llegar hasta un estacionamiento, le dicen que se corra a un costado y ahí es donde aparece, entra en escena este comisario, que se le pone adelante y lo hace correr a un costado para identificar lo que está ahí, está adentro de la potestad de la policía. El problema es cuando hace la consulta con el fiscal, lo que manifiesta el comisario es que el auto lo quiso atropellar. Y ante esta situación, el fiscal avala la detención y se lo lleva a detener. Las impágenes son contundentes, acá no hay excusa. Así como bancamos y le damos el apoyo absoluto a todos los policías que todos los días ponen el cuerpo para cuidarnos, cuando actúan mal, el recurso administrativo correspondiente y rápidamente actuamos, hice el sumario administrativo y hablé con el fiscal, por supuesto, para que rápidamente tome la libertad y llamamos también a esta persona que había sido detenida. Digo llamamos porque el jefe de gobierno en todo momento estuvo siguiendo el tema. Ajá. O sea, la excusa o la explicación que dio el policía fue que lo quiso atropellar en un momento y por eso termina con la detención. Exactamente. Eso es lo que manifiesta, pero las imágenes, insisto, son muy claras. El policía no actuó de la manera que nosotros esperamos una actitud de alguien que integra la fuerza de la policía de la ciudad. Entendemos la situación, entendemos la indignación, a nosotros también nos afecta, son 100.000 personas, son más de 100.000 personas que invitaron ayer, Gustavo, en una situación donde el gobierno nacional, los funcionarios, se siguen escondiendo a entrar a los sectorios, donde tenemos 20 millones de pobres, es una situación tremenda y nadie da respuesta, nadie nos atiende a nosotros para coordinar este tipo de situaciones. La verdad que cuando la política no da respuesta, la economía no da respuesta, pretender la respuesta se obtenga desde una fuerza de seguridad en la policía, no es la situación que uno quiere. Más teniendo en cuenta, recordemos, hasta el mes estábamos haciendo una nota porque un camionero que no quiso acoplarse a un piquete, lo mataron de un piedrazo. La ausencia por parte del Estado Nacional, la verdad que es gravísima. ¿Ustedes terminan despidiendo al policía que detiene o al comisario de la sección? No, no, no. Acá, primero que no fue despedido, tiene el proceso de descargar, obviamente, su informe y la versión de los hechos. Las imágenes para nosotros son contundentes, lo que me decía fue un sumario administrativo con el comisario, que es el que realiza la detención. El resto son subordinados que lo que hacen es acatar las órdenes del comisario. Nada tiene que hablar. Dale, Sandra, buen día. Rosario Ayardi lo saluda. Acá también se da una discusión previa, que no se debería haber llegado a esto, sobre todo porque el gobierno de la ciudad tiene un discurso anti-piquete, anti-corte, anti-manifestación y vemos todos los días cómo los cortes se dan, los piquetes se dan, las manifestaciones se dan. O sea, el accionar de la policía debería haber llegado antes, no cortando, si creen discursivamente que no tiene que haber piquetes en la ciudad y demás, porque es responsabilidad de la ciudad. Yo lo escuchaba hablar de la responsabilidad del gobierno nacional, pero los cortes que se dan día a día en la ciudad de Buenos Aires es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Mira, Rosario, para que tengas datos y hablar sobre la evidencia y más en lo concreto. En el mes de mayo se realizaron 154 movilizaciones, o sea, 154 intentos de corte. Yo te puedo asegurar que si vamos a mayo vos no te vas a acordar de ningún corte de estas magnitudes. Todo eso, todos los días la policía de la ciudad evita muchísimos cortes que se encuentran en la ciudad. Ayer entraron más de 100.000 personas. Y por supuesto que es una situación que indigna, pero si vos considerás que en un país que tiene 20 millones de pobres, donde ayer había miles de pibes que no fueron al colegio porque estaban en la Plaza de Mayo, entraron más de 100.000 personas, una inflación que no sabemos si va a ser a los tres dígitos, ¿eso se soluciona con la policía? Ya me parece que estamos equivocando los roles de la responsabilidad. Ahí son los... ¿Cómo puede ser que siempre hable el ministro de Seguridad? ¿Dónde está el ministro de Desarrollo Social Nacional? ¿Dónde está el ministro de Transporte? ¿Cuándo más está por la falta de energía? ¿Dónde está el ministro de... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque yo no escuché absolutamente a nadie hacerse cargo de esta situación. ¡Gracias por ver!